Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una partida de League of Legends Hoy con Trandel en la jungla que me la habéis pillado bastante estos últimos días en comentarios Así que vamos a ello Y bueno, como podéis ver, empiezan los problemitas, nos están haciendo un invade Y la verdad que tienen un Olaf, supor con Igite y Fantasmal No sé si va a ir full suicida o qué va a pasar Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar por supuesto en Trandel En cuanto a runas, las tenemos por aquí Vamos con press de attack, triunfo, un poquito de tenacidad importante También golpe de gracia y de secundarias pues con las botitas que nos regalan Y el cosmic insight, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la build También las habilidades y deberíamos estar bien por aquí Vale, vamos a comenzar con la Q La pasiva de Trandel es una pasiva que no vais a tener que tener muy en cuenta Porque la vais a utilizar sin daros cuenta Consiste en que cuando nos carguemos a un enemigo, cuando muera pues se nos recupera vida Pero bueno, no tenéis que estar muy pensantes en la pasiva Vale, vamos a hablar un poquito de las habilidades Tiene un kit de habilidades bastante interesante Y un gankeo que no está nada nada mal La primera habilidad que nos hemos mejorado ha sido la Q ¿Qué hace la Q? Supongo que la habréis visto Pero lo que hace es como meterle un mordisco al enemigo Y además de eso mirad nuestro AD Actualmente 76, utilizo la Q y nos sube, ¿vale? Así que es una buena habilidad, además también ralentiza Así que está bastante bien pues para los 1 para 1 y para limpiar lo que viene a ser la jungla La W, la segunda habilidad Habilidad muy buena, crea un área bastante grande Ahora la volveremos a utilizar en el azul Y bueno, pues tendremos velocidad de movimiento, velocidad de ataque Obviamente también, perfecto 1 por 1 Esto va a salir mal para nosotros al final Lo dicho, aquí ganamos estadísticas Velocidad de ataque y de movimiento Y pues viene genial para los 1 para 1 Limpiar también un poquitín Huir, empezar también una pelea Y demás Vale, vamos a meter esto Vamos a subir a nivel 3 Y a nivel 3, por supuesto, pues nos vamos a mejorar la habilidad con la que vamos a gankear Y efectivamente Es la E ¿Qué hace la E? Tiraremos un pilar en el suelo El cual pues es loguará a los enemigos que estén por ahí Y encima si justo se los tiramos pues al lado del enemigo Como que la haremos con un pequeño knockout, ¿vale? Habilidad clave para gankear Porque si tiramos mal la E Trandel sí que se queda un poquito por detrás, ¿no? Vale, perfecto Nos enfrentamos a un Jarvan en la jungla Cuidadito Tenemos presión en top bien mida Así que este cangrejito debería ser nuestro sí o sí Y voy a poner eso por aquí Vale, no tengo Reventamos esto Con la E también le petamos el escudito al cangrejo Y en cuanto a ítems vamos a ir por el Divine Sandler de primeras, ¿vale? Está abajo el Jarvan Así que podemos hacer un poquito lo que queramos por aquí Podríamos intentar nivear a este Yo creo O al menos gastarle el Flash estaría bastante, bastante bien Uy No sé si está guardado No me lo ha pingueado, pero Le quiero gastar el Flash, ¿eh? A ver si va a farmear esos dos minions Se le está acercando este un montón Vale, le hemos gastado el Flash lo que quería Así que perfecto Vale, debería ser un gankeo relativamente fácil ahora Me gustaría intentar robar esto Que tiene que estar sí o sí Vamos a emitearlo y subiremos a nivel 4, ¿vale? ¿Hemos desaprovechado el tiempo? A ver, realmente no Estamos robando jungla Y encima también Cuidadito, eh Cuidadito que está bajando el Keren Ha ido a guardar Hemos robado un poquito de jungla Y además hemos gastado un Salmoner Así que ni tan mal Vale, esta se nos va a morir Se ha quedado a 3 Se ha quedado a 3 Y a ver Sería cuestión de intentar hacer algo ahora A ver si podemos gastar otro Salmoner Lo dudo Vale Ha gastado el Flash Debería estar muerto Ah, está justo Jarvan ahí No podemos, ¿eh? Hay que respetar, obviamente No tiene Flash, ¿eh? No tiene Flash, pero tengo que respetar No puedo... No puedo flashear y ya está Vale Que pena, tío Vale, sabemos que no tiene Flash Ni el Top Ni el Mid Así que deberíamos intentar Pues aprovechar esta ventaja Y bueno En cuanto a la jungla Él se ha llevado una kill Yo he forzado el Flash Más o menos Igual No hay No hay una clara ventaja todavía Así que es verdad Que él se ha llevado una kill Pero más o menos igual En cuanto a farmeo también Cuando me haga esto Me llevará tan solo 4 minions Así que poco a poco Vale Para gankear, gente Como habéis podido comprobar La E es la clave Y una vez pues Lo eslobemos Este ralentizado Ya entramos con todo Vale Van a ir a bot Debería ser un gankeo fácil Para nuestro equipo, en verdad Vale Y vale Se estaba hackeando, ¿no? Efectivamente Sencillito Y nosotros que nos vamos a ir a base A por el Sage A la de ya, ¿eh? Me voy a hacer los picuchillos Que realmente Bueno, claro, no Realmente no Vale, pues Baqueamos a por esto Y poco a poco Cambiamos el trinque Minuto 5 de partida Hemos gastado algún sabón Y poquito más Vale, continuamos Deberíamos intentar aprovechar Nuestra ventaja, ¿eh? En mid En mid sobre todo, yo creo Porque Como le tiré una E buena Debería caer Entre Entre mi Slow Y las cadenas del Blank Es cierto que se las puede quitar, ¿no? Pero igualmente Deberíamos estar bien Vale, kill por aquí Perfecto Su Golding se va a tiltear a la IA Es que el Olaf Support No va mal, realmente Pero es un poco troleadita Vale, vamos a ver si hay Wards por aquí Olaf está por ahí Me ha baitado un poco Pensaba que quería utilizar cadenas o algo Pues nada Vamos a por el cangrejito Que esto sí que debería estar Por arriba Vamos a tirar esto Va a llegar Gunplank Antes que el Blank En serio Pues he tenido que flashear Vamos a por nuestra jungla Y poquito más Tendremos que aguantar Hemos gastado flash, tío Ha rotado antes un Gunplank Vale, vamos a por el rojito Limpiaremos la jungla superior Y a partir de ahí Pues intentaremos ya hacer 6 Y hacer cositas Nos estamos quedando un poquito Por detrás, la verdad Pero bueno No pasa nada Acabamos de empezar la partida Vamos a ello Al fin y al cabo Trandel Si parmeas a tope Al final acaba siendo Más o menos útil Así que Tampoco hace falta Llevarse 50.000 kills En los primeros 10 minutos Ok Pues vamos para allá Vamos a limpiar la jungla superior Ha gastado ulti Gunplank Al menos hemos forzado algo Y bien Nos hacemos esto por aquí Bukong está bastante cómodo Vale Nivel 5 Y además ya tenemos El smite rojito Perfecto Vamos mejorando el campeón Mi idea es hacerme El sapo Luego blue Que salen 3 segunditos Vale Esto me la ha quitado Pues no voy a ser 6 entonces Vamos a hacernos esto Y ya está No creo que esté guardado Pero por si acaso Me tiro eso Y ya A la old lane Podría ir a intentar Rascar alguna asistencia O kill Pero tal y como vamos Creo que No es necesario Que vaya la verdad Y bien A ver Cuidadito Este va por las papayas Vale Pues vamos a movernos Un poquito Ahora ya somos casi 6 Me voy a hacer picuchillos Para hacerlo Y Harvan Que entiendo Que está por la bot En golems Como mucho Vale Está en bot Harvan Debería rotar para allá A lo mejor De hecho voy a intentar Moverme ya poco a poco Pillamos el level 6 Y ahora puede ser Un buen counter Gank o gankeo Ahora empieza Ahora empieza La verdadera partida Para nosotros Vale Uh Ha fallado la flecha Ashe Vale No No te tires para atrás Amigo Vamos a ir a por este Le tiramos ulti también Ahí está Nos llevamos una kill La ulti Ahora hablaremos un poco De lo que hace Tiene que pirarse No puedo entrar yo ahí Le puedo morder Eso sí Ah No puedo Uff Se equivocó Y perfecto Doble kill para nosotros Perfecto Podemos intentar pushear Deberíamos pushear en verdad O que se baquee ya A ver El dragón es gratis La ulti Que hace Básicamente Le drenamos vida al enemigo Y encima Vale Perfecto Y encima le recibimos Pues las resistencias Vale Le robamos armadura Y MR Así que Obviamente es una habilidad Que tienes que pensar un poquito A la hora de utilizarla Si no vienen Cuidado Vamos a tener que hacer un poquito de tiempo Vamos a esperar A tener el smite Para asegurarlo Y no meternos en problemas Es una ulti La cual a veces sale Bueno Por lo general Es mejor Casi tirársela Al tanque Porque robas resistencia Al enemigo Vale Obviamente los tanques Pues suelen tener más resistencia 2-0 para nosotros Primer dragoncito También Y nivel 7 Perfecto Le sacamos nivel al enemigo También Y ya A ver Este no tiene Si lo llega a petar Se la podría darle un poco Vale Nos vamos para base Pillamos un poquito de experiencia De paso Ya que estamos aquí Vale Ahí está Nos llevamos Un par de minions De experiencia Nos pillamos Esto Esto Y las botillas En verdad pronto Las tendremos ya De hecho ¿Cuánto nos falta? El minuto 10-30 Nos falta mirar 8 segundos Literal Y nos regalan las botas Y bien En la bolding Pues se ha liado Se ha liado Se han muerto A pesar de su ventaja Pero bueno Contra en él Os podéis hacer por ejemplo También tiamat Para farmear más rápido La jungla A mi personalmente Bueno Personalmente El tiamat No es algo que Que me parezca Tan tan importante Quiero decir Tenemos una limpieza De jungla Que no es muy rápida Obviamente Comparado con otros Campeones Porque no Es que tenga daño En área Para los campamentos En plan picuchillos Golems Lobitos Pero igualmente Tampoco es tan tan mala Así que a ver Eso ya es un poquito Más a gusto personal ¿Vale? Luego del Divine Standard ¿Qué nos podemos hacer? A ver muchas cosas Nos podemos hacer Obviamente botas Nos haremos también El Stereck Probablemente Te puedes hacer La hoja del rey Este tipo de ítems Que te dan algo De vida y daño Siempre viene bien En contra Andel Y obviamente Pues un poquito de resistencia Depende de cómo avance la partida ¿No? Vale Nos quitan esto Tienen dos personajes Tres personajes Adidos a P ¿Vale? Y le vamos a tirar esto A Trandel O sea A Gunplank Yo estoy muerto ya Vale Me lleva una kill Como podéis ver Metemos fino Yo sabía que estaba muerto Porque mantiene al Ignite Lamentablemente Pero igualmente Muy bien eso Igualmente Nos hemos llevado una kill O sea Como podéis ver Nada nada mal Hemos metido un mordisco Bastante tocho A ese Gunplank Y si no fuese por Signite Podríamos haber Podríamos haber Intentado hacer Algo más Perfecto Uno por uno Bastante limpio Se han gastado Muchos summoners Espera ¿No gastaron Ignite? No No gastaron Ignite ¿Y por qué? Bueno Sí, claro Sí que gastaron Ignite Ah vale Tiene libro Tiene libro Hechizos Estaba flipándolo Estaba flipándolo Vale Vamos a hacernos esto De por aquí Y vamos a ir A la parte inferior Tenemos un Gunplank Bastante fácil Vamos para allá Nivel 8 Además Perfecto Nos subimos la E Y esto debería ser Kill En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Entramos No sé por quién ir Ziggs va a ser Una kill Bastante sencillita Realmente Vale Ziggs está Muerto Y Olaf Se lo vamos a dejar Bueno Me la llevé yo con el rojo Lamentablemente Se la quería dejar a mi carry Pero bueno Ahí está Doble kill más para nosotros Nos ponemos 5 a 1 Y nada Bastante bien Por cierto gente Si os está molando la partida Dejar ahí un buen like Hay un montón el apoyo Y os podéis suscribir Para no perder los futuros vídeos También obvio Vale Tendría que haber pusheado Esto con ella Pero quiero ver Si hay algo de su jungla Porque Harvan está por arriba No hay nada Tendría que haber pusheado 100% Vale Vamos a robar esto Aunque sea Acaban de ser sus lobos También Vale Perfecto Ojo Se ha hecho al jungla Al bukong No sé muy bien Que habrá hecho Su Harvan Pero bueno Esto nos viene genial Estamos quitando un montón De experiencia De oro Nivel 9 para nosotros Ahí está Hola Vale Estoy haciendo tiempo Para que venga el otro Vamos a tirar ulti Y debería caer 100% Perfecto Otra kill para nosotros Está viniendo gunplank Cuidado con ello Yo no voy a tener nada Vale Lo ha dado Perfecto Otra kill por aquí Vale Tiramos el pilar Y otra kill por aquí Y nos ponemos 8 a 1 Gente Perfecto Bueno Esto de Strandle Nos hemos hecho una triple Por aquí Y de hecho No, no va a venir Nos hacemos una triple Perfecto Pues bien En cuanto a botas Tienen 3 ADs Y stuns como tal No tienen Así que Más tenacidad Ya tenemos en runas Creo que no va a hacer falta Nos vamos a hacer las de armadura De botas Y como os he comentado antes Pues nos haremos también El Sterak por aquí Aparte de pillarnos Un poquito de visión Perfecto Pinta muy bien la partida Después del Sterak Tal y como vamos Nos vamos a hacer la 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 hoja del rey arruinado Estaría bastante Bastante bien Y luego de eso Si que a lo mejor Algo más de tanque Ya nos vendría bien Pero bueno Quiero limpiar esto Es que se ha muerto el carry Se va a hacer el dragón Por esto Quería hacer esto Y luego ya Luchar tranquilamente El dragón Pero claro Si justo se nos muere El carry Pues lo van a forzar Bueno Un dragón por un dragón Obviamente El infernal Pues está bastante bien Para ellos Y va a ser de montaña Bueno Cositas que pasan Hacemos esto por aquí Vamos también a por esto Con la E La E realmente No sirve de nada En la jungla Simplemente activáis Los campamentos Pero bueno Ya los tenéis activados Ahí estamos Nivel 10 Para nosotros Vamos a por el cangrejito También Ok Se nos muere otra vez El carry Vale pues Creo que va a forzar El heraldo No hay placas ya Pero se puede intentar forzar La cosa es Gunplank Va a pushear Va a rotar Es algo que me gustaría saber Va a rotar abajo Ok Estamos bien nosotros Leblanc Me han visto What? Porque se ha tirado Si no se tiraba Me lo podría haber intentado robar Pero se acaba de suciar Básicamente Ahí le robamos resistencia Le drenamos vida Y bueno Llevamos Una asistencia gratis Y de paso Pues el heraldo Por supuesto Estamos Lo es maite Le damos Y esto Que debería ser Kill para Bukong Voy a intentar llegar Para meter un ion Que sea Vale perfecto Nos llevamos a asistencia Porque lo hemos ralentizado Y con esto Pues tiramos el heraldito Y debería ser torreta De mid Además está rotando La goldane Está por detrás Bukong Y esto Debería ser kill Vale Flash Está bien Perfecto Y perfecto Fuerzamos Fuerzamos Ulti Me tiran Ulti Está tanqueando La copia De Bukong Vale Otra asistencia Por aquí Y bien Nos vamos Perfecto Ahí está Fix Cuidado con que no tiro ulti ese Vale Estoy un poco vendidito Pero debería estar bien Vale Tengo ulti Le voy a robar todo A Kennen Yo creo Han flasheado Ah si me tiran a costa Estoy muerto Obvio Vale No nos hemos entendido Supongo todos Ese va a ir a farmear Yo me voy a vaquear Estoy jugando un poco Con la suerte Ya Me debería llevar asistencia Efectivamente Me lleva asistencia Y es que va a venir por aquí El Olaf yo creo Nada nos vamos Nos vamos Vale Vamos a por esto Vendemos Y un poquito de robo de vida Perfecto No ha salido del todo bien Es cierto que Bukong Como que se ha desentendido Un poco la jugada Y demás Y como que Nos hemos metido Muy dentro de su jungla No hacía falta Sobre todo Swain Pero estamos bien va Hemos estado en 12 kills de 21 Nada mal Nada mal Nos hemos echado el heraldo También un dragoncito Una pena que no vayamos Voy a hacer dos Pero nada Nada mal Vale Continuamos Y de ellos Bueno No hay nadie que vaya bien Del todo Pero tampoco hay nadie Que vaya horrible La verdad que todos Aún siguen siendo Mínimamente útiles Algunos más Otros menos Pero bueno Cuidadito No hay que confiarse Eso es lo que quiero decir Vale Estamos bien por aquí Vamos a intentar Ir para meter Una E Aunque sea Vale Perfecto Vale Estamos bien Estamos bien Vamos a pushar un poquito Y también Ahora lo que no he comentado Es que podéis utilizar La Q de Trundle En torretas Por ejemplo Vale Nos llevamos otra kill Como podéis ver Ahora mismo estamos bastante fuertes Ahora vais a ver Que la utilizamos aquí Bueno Q ahí Como podéis ver Cuidadito No nos flipemos tampoco Y bien Está el fix detrás No sé muy bien Que intenta Pero está muerto Vale Y vale Perfecto Vale Vamos a limpiar La jungla superior El dragón sale en 20 En verdad Me va a hacer Me va a hacer el cangrejito Me va a hacer el cangrejito Y voy para allá Debería caer ese Y ese también Ahí está Como podéis ver O sea es increíble Lo de Tranner Lo que le hemos hecho Quería hacerme el cangrejito Y ir al dragón Pero creo que va a ir directamente Ya se lo hace el blank Si no efectivamente Vale Tenemos la hoja Y después de eso Sí que nos vamos a hacer Un poquito más tanque Para que no me maten De paso nos vamos a hacer La de Man's Plate Que nos va a venir genial Contra Andel Viene bastante bien Así que Nice Ahí muere el carry Debería ser uno por uno No tiene pinta De momento Está llegando Gunblank Está llegando Gunblank Ahí Míralo Nos estamos viniendo muy deep Creo que Se puede llevar a Gunblank Si se giraba No lo sé Vamos a ir por ahí Es que Yo me haría eso Tranquilamente y ya está Pero es que no sé Si lo voy a querer luchar Es que tío Ahora este dragón Pues ya es para ellos Otra vez O lo forzamos ya O es para ellos Vale perfecto Lo hemos forzado rápido Con el Blank Pero estamos haciendo Un poco el tonto Estamos haciendo Un poco el tonto Metiéndonos aquí Por segunda vez Así creo que Se quiere hacer mi Blue Bueno No sé si quiero eso O simplemente Lobitos Pero bueno Yo voy para la zona Que también necesito Farmear un poquitín Vale La seguimos sacando Luego nivel Al otro jungla Vale El Blank está con Olaf Debería ser fácil Una kill La verdad que Olaf Ha empezado bien Era obvio que Con Ignite Fantasmal Podía hacer cosas A nivel 3 Pero después de eso La verdad que está Un poco troleando Ok Pues ahora estamos Bastante fuertes El único que nos puede hacer Algo es que nadie Nadie nos va a matar Voy a intentar llegar Le voy a quitar Resistencias Pues A Jarvan mismo Perfecto Kill por aquí Tiramos el pilar Para ralentizar al enemigo Casi no quepo yo Si viene Buco en skill La cosa desvendrá Si no me la hago yo Le flasheo Y le meto La meto en la Q Para ralentizarlo Y ya está Se muere Ok Este también se nos va a morir No sé que está haciendo La verdad Tengo un mordisquito Otro mordisquito Y ya está Es que Somos inmortales ya Nos curamos Tenemos una velocidad Ataque bastante buena Metemos slows Buen daño Obvio Llegamos hasta 20 kills En 22 minutos O sea Es una locura Mira que hemos empezado Lentito la partida Vale Perfecto Otra kill por aquí Y continuamos Vale Yo me iría ya Yo me iría ya Tenemos bastante oro Quedarse aquí con muchos Será llevarnos una kill Y exponernos muchos A que nos vengan 4 personas Si nos maten Lo acaba de liar este Ay Le ralenticé Creo que sí Creo que sí Pero se escapa Vale Yo me voy a base La flecha de Ashe Que bueno Tenemos para la Deadman's Plate Así que Nos esperamos Nada 5 segunditos A poderla comprar Y salimos Corriendo de por aquí Perfecto Pues bien No nos hemos Sacado la estera Que por eso Deberíamos haberla acabado Antes de hacernos esto En verdad Es más importante Tener el estera Que ha acabado Que empezar con otro ítem Pero bueno No os voy a mentir Que a lo mejor Se me ha olvidado Pero bueno La build es esta Pero con estera Porque ya ha acabado Que va aquí Y luego del último ítem Pues depende Si necesitas un poquito de MR Pues el Spirit Visage Se han rendido Pues 15 Bueno 6 Si necesitas un poquito De De más armor Pues la malla de espinas Incluso Y si quieres ir full daño Pues obviamente No sé Algo de daño Aunque yo creo A ver el Tiamat Y eso Pero yo creo que Está bastante bien Así ya Tener en cuanto a daño Y no necesita más Pero bueno Espero que os ha gustado Si es así Dejar ahí un buen like Suscribiros Y activar la campanita Para no perder los futuros vídeos Y nos vemos prontito Con más Chao Chao Y activar la campanita